Bueno, muy grato para Telematutino 11 poder recibir una vez más en nuestro programa a Jonathan Decolio. Se trata de un conferencista internacional y economista que nos ha acompañado más de una oportunidad en el programa y que los recibimos con mucha alegría porque vienen a hablarnos de su nuevo libro. Bienvenido al país y bienvenido al programa. Gracias Jacqueline, don César. Siempre es un privilegio estar sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes. Extrañando a otro amor, pero aquí disfrutando de su presencia. Pero fíjate lo más simpático de hoy, que ha sido un programa de juventud. Hemos tenido tres participaciones de jóvenes, de jóvenes talentosos. Así es, Jonathan. ¿En qué consiste su libro Tomando posesión a través del poder de saber y de emprender? Bueno Jacqueline, se dice que la verdad hace libre, pero la verdad no hace libre. Es el conocimiento de la verdad que nos hace libre y nos permite tomar posesión de aquello que nos pertenece. Entonces, en mi libro yo comparto una serie de conceptos y de paradigmas que nos exponen a una serie de verdades que nos permiten capitalizar y aprovechar la plenitud de nuestras aptitudes. Bien, hago hincapié en el tema de emprendimiento. Aquí en nuestro país tenemos una cultura de emprendimiento saludable, viva y todo lo demás. Pero esa cultura hay que estructurarla, porque tiene carácter científico. Muchas veces abordamos nuestras ideas emprendedoras meramente a través del método ensayo-error. Y ensayamos muchas cosas y vemos qué da pie con bola. Pero en ese proceso de ensayo-error podemos malgastar muchos recursos de tiempo, espacio y materia. Entonces yo abogo por la inteligencia empresarial, por la metodología del emprendimiento, a través de la cual discriminamos qué cosas ensayar. Porque no podemos abarcarlo todo. El que mucho abarca, poco aprieta y todo se resuelve. ¿Y cómo se llega entonces al conocimiento? Bueno... ¿Esa es la tarea? Desde luego. Eso es a través de lo que llaman los filósofos epistemología. El proceso de generar conocimiento, ¿verdad? Entonces el conocimiento se genera a través del método científico. Que comienza con la observación. Que comienza con una pregunta. Que lleva a una hipótesis. Que lleva a una experimentación. Y que lleva a la generación de conocimiento en lo que conocemos como teorías y paradigmas y leyes y todo lo demás. Entonces, esa dinámica aplica a la dinámica emprendedora. Pues mira, en ruta con esa misma filosofía, tú en la parte final hablas de conquistar sueños. ¿De qué se trata? Bueno, eso es una dinámica muy interesante, don César. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces el conquistador conquistando su conquista se convierte en esclavo de lo que conquistó. Bien. Entonces, a la hora de conquistar nuestros sueños, tenemos que mantener todas las cosas alineadas. Y cuando hablo de cosas, hablo de insumos, productos y resultados. Yo era asesor financiero. Yo manejaba millones de dólares en Estados Unidos como corredor de acciones en Wall Street. Y tenía clientes que conquistaban sus sueños y hacían mucho dinero. Pero ese producto comprometía el resultado. Porque estaban utilizando su tiempo y su espacio de manera desbalanceada y comprometían la estabilidad de su hogar. Bien. Entonces, cuando hablo de conquistar sueños, hablo de una conquista balanceada y una conquista real y efectiva. Porque si bien podemos tener sueños y podemos tener sentimientos, no podemos dejar que los sentimientos y los sueños nos tengan a nosotros. Sobre esa base, explico en mi libro la diferencia entre ser, hacer y tener. Somos seres humanos, no somos seres asientes. Somos lo que somos, no lo que hacemos o lo que tenemos. Cuando abrazamos la naturaleza de lo que somos, el valor intrínseco que tenemos, entonces tenemos la libertad de emprender nuestros más anhelados sueños. Mucha gente no emprende sus sueños porque tenía el fracaso. Entonces, si hace algo y ese algo que hace fracasa, se considera un fracasado. La persona que abraza su ser tiene la libertad de fracasar y reconoce que el éxito, al final de cuentas, se construye sobre la base de los fracasos. Como decía Alba Edison, el camino que llevó al éxito está pavimentado con fracasos, pero con fracasos inteligentes. Por eso existe la metodología del emprendimiento, como puntualizamos anteriormente. ¿Cómo ayuda tomando posesión a los televidentes que tienen el deseo de triunfar, pero quizás por alguna razón o porque no pueden o no han tenido acceso a tus conferencias, por ejemplo, o a los audiolibros? ¿Cuáles herramientas proporciona tomando posesión para la construcción de ese sueño y el éxito? Bueno, hay un libro, hay un capítulo que resume un audiolibro que tuvo mucho auge aquí, que publicamos hace año y medio, titulado Metas Claras, ¿se acuerdan? Claro. Metas Claras es una metodología y existe un capítulo en Tomando posesión que explica esa metodología que es para el diseño y realización de metas personales, empresariales y financieras. Ahora, Claras es una estructura interesantísima. Claras es un acrónimo con dobleza al final que significa lo siguiente, concretas, logrables, aptitudinales, irresponsables, administrables, sostenibles, shabat. Entonces, todos esos elementos, todos esos elementos le dan estructura sistemática al modo y la manera a través del cual articulamos nuestras metas y desarrollamos un plan de acción para su realización. Y después están todas las demás partes del libro, la parte empresarial, de gestión financiera y de desarrollo personal que complementan y nutren esa metodología para el diseño y realización de metas. ¿Cómo y cuándo conseguir el libro? Bueno, ahora esto es un pre-lanzamiento que estamos haciendo. Nada más van a estar disponibles en mis conferencias. Tengo dos semanas aquí en Dominicana, antes de regresarme a Miami, tengo dos conferencias que van a tomar lugar en UNIVE, el 26 de marzo y el 28. La del 26 es en español y la del 28 en inglés. Entonces, todavía tengo espacio para organizar conferencias para el verano, cuando regresaré aquí a Dominicana, y se pueden poner en comunicación conmigo para explorar las oportunidades al siguiente número telefónico. 7-0-9, perdón, 8-29-7-0-9-5-5-5-6-8. El número nuevamente es 8-29-7-0-9-5-5-5-6-8, y se puede conectar con un servidor a través de Twitter, arroba de oliojj. Bendiciones. Muchísimas gracias, Jonathan, y ojalá en verano otra vez podamos tener una entrevista, pero ya más larga, hablando de otros temas igualmente interesantes que en este éxito, como siempre. Gracias. Señores, gracias por su sintonía. Llegamos al final del programa en esta mañana. La invitación para continuar con Telesistema, y nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta mañana.